Con la cortina que pone a temblar a más de uno, le damos la bienvenido, bienvenidas y bienvenides para complacer a Daniel Rodríguez, a este de su programa Noticias Barquisimeto que se transmite a través de las pantallas de Somos Televisión y de manera simultánea para la romántica de Barquisimeto Somos 93.5 FM. Saludar a todas las personas que a esta hora nos regalan su tiempo, nos sintonizan para disfrutar junto a nosotros de estas dos horas de programación. Feliz 60 aniversario a nuestra Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, la UCLA que hoy llega a sus 60 años. Felicidades a toda la comunidad UCLAista. En nombre de Daniel Alejandro Rodríguez, este servidor Elisaúl Sequera, Pedro Montilla acá en el estudio, Jorge Vizcaya en la cámara, Keiber Nicolás Montero en el control máster, Adrián Mavares en la producción, todos y cada uno de nosotros dirigidos por el licenciado José Israel González. Así pues que comenzamos con nuestro jueves, hoy jueves de recuerdo, jueves de TVT, 22 de septiembre. Recuerden que si pueden ver nuestro programa una y otra vez los fines de semana, en las noches, si usted no tiene sueño y se despierta a las 3 de la madrugada, puede colocar allí Noticias Barquisimeto en su Smart TV, en su fibra óptica de 500 megas, allí Somos TV, en nuestro canal de YouTube, de igual manera Noticias Barquisimeto, y allí puede sintonizar no solamente nuestro programa, sino toda la programación que tenemos en nuestro canal, como por ejemplo usted tiene la palabra y las entregas especiales deportivas, también por allí la puede ver. En la red social favorita, ahorita, del mundo entero, Instagram, arroba Noticias Barquisimeto, una comunidad de mucho más de 100.000 seguidores, por allí puede compartir con nosotros las 24 horas del día, allí también estamos como arroba Somos Los Medios, en Twitter también estamos como arroba Somos Los Medios, Noticias BQTO, también allí en Twitter sale la información al momento, no han pasado ni un segundo, de todo lo que se publica a través de nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com, y allí entre Google y Twitter hacen allí una buena pareja. Premio Nacional de Periodismo Digital, www.noticiasbarquisimeto.com, y usted lo puede encontrar en el buscador de Google. Y hablando de gente que busca, gente que investiga, gente que googlea, bueno, todos googleamos, creo que hoy en día es una de las herramientas que nos proporciona la era digital, pero que también nos ha hecho bastante flojos a la hora de acudir a los libros. Recuerden que los libros no muerden, Junior. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Daniel Alejandro Rodríguez. ¿Junior es usted? Yo soy Junior, sí. Mucha gente me conoce como Junior. Muy buenos días. Tengan todas y todos bienvenidos a Noticias Barquisimeto, en este jueves de TVT, jueves de recuerdo, como ya lo dijo nuestro compañero Elisaúl Sequera. Y bueno, qué mejor manera que recordar a esa ucla que hoy nos levantamos, y a través de todos los estados en WhatsApp, vemos a muchas personas, bueno, colocar allí orgullosamente lo que identifica esta universidad de Barquisimeto, universidad de Barquisimeto que mucho hemos hablado, Elisaúl, ha estado también en el abandono, como otras universidades, tanto de Barquisimeto como del país, del sistema público de las universidades de Venezuela. Lux et Veritas, en latín, en castellano, luz y verdad. Una universidad que tuvo mucho tiempo apagada. Esa luz no brillaba, era solamente un adorno en ese logo. Sin embargo, muchos profesores, personal administrativo, personal obrero, estudiantes, se encargaron en estos últimos años de mantener viva esa llama, de mantener viva esa luz. Se ve que la universidad ha medio agarrado un segundo aire, sin embargo, falta muchísimo. Gracias a Dios, hoy en día, las autoridades estadales, en este caso la gobernación del Estado de Olar, también la está ayudando, por ejemplo, con la recuperación de la fachada. Veíamos al gobernador Adolfo Pérez el día domingo allí, haciendo unas visitas de inspección, y hoy por hoy, ya esa fachada de la carrera 19, luce al menos un mejor rostro. Claro, la Ucla son muchos decanatos, y cada uno de esos decanatos tiene grandes necesidades, como lo es el caso del decanato de Ciencias Económicas Empresariales, anteriormente conocido como decanato de Administración y Contaduría, que allí un movimiento de egresados, y algunos egresados que también trabajan en empresas privadas, que a través de ellos buscaron ayudas para mejorar las aulas de clase, han venido logrando un buen trabajo, inclusive hasta Villalón con su hija, Claudia Elena. Por cierto, Claudia Elena algún día deberíamos acá invitarla a nuestro programa, porque ha estado muy movida, la hija Claudia Elena Villalón. Ahí vemos imágenes, Daniel. Muy bien, el equipo de producción ha amanecido animado con el tema de la Ucla. Allí... Es nieta. Es nieta. Ah, perdón, Claudia. Verás que aquí tenemos un gran fan de Claudia Elena. Mira, Daniel, el que haya pasado por el rectorado hace dos semanas, ¿no cree que esto haya sucedido usted? Yo. ¿Usted esta mañana se hizo así en los ojos para decir eso es la verdad? No, no, yo sí les creo. Sí. Y ayer lo dije, por lo menos afuera está muy bonito. Sí. Por lo menos afuera. ¿Cómo es que dicen? Solamente uno es el que sabe las goteras de su casa, algo así. Serán la comunidad uclaísta los que... Quien sepa. Quien sepa cuáles son las goteras que efectivamente hay a lo interno. Pero, insisto, al menos es una muestra de que hoy en día, si se cuenta con el tema... Hubo mucho tiempo, Daniel, que la Ucla, la UCB, la UDO, Luz, las llamadas universidades autónomas, aunque la Ucla es experimental, Daniel, estuvieron muy apretadas. Están muy apretadas a nivel presupuestario y ya no son aquellos monstruos en deporte, en cultura, en academia, investigación, en docencia, en extensión. Que eran como que las áreas donde una universidad como la Ucla no solamente se quedaba en las aulas de clase. En deporte, los mejores entrenadores del deporte larense daban clases también a los atletas de la Ucla. El béisbol de la Ucla, espectacular. Por ejemplo, un Johnny Pérez, un gran conocedor del deporte, era el... está en la Ucla. Pero tú veías, por ejemplo... Ahora está con el deporte menor. Y con el kick in ball. Bueno, siempre había estado también con el deporte menor. Pero, por ejemplo, José Ángel Mendoza es de la Ucla y es el bosabonín de la asociación de tecondo del Estado Lara. Oscar Silva y muchos, muchos... Carlos García en ajedrez, por ejemplo. Y así te puedo decir un montón de entrenadores... Orlean Araujo en softball. En softball. Y seguro usted conoce uno, yo conozco otro. Y así sucesivamente... La audiencia conoce a otros que también nos pueda decir el 04-14. Entonces, a veces, a veces, Daniel, los profesores, los entrenadores deportivos preferían trabajar en la Ucla que trabajarle a la selección del Estado Lara. Entonces, a veces te encontrabas que el entrenador de la Ucla era mucho mejor que el entrenador de Lara. Y eso es deporte. Pero si no vamos a la cultura, es lo mismo. Por ejemplo, Marco Tulio García, ¿cuánto tiempo no brilló ahí en la dirección de cultura? ¿Cuántas galerías de arte? Todos los artistas querían estar o en la galería de arte del Auditorio Ambrosio Perera. Todo el mundo quería inaugurar su exposición de artes allí. El Auditorio de la Ucla, excelente. Todavía funciona. No sé si excelente. No, no, pero en esa época. No, Daniel, los grandes artistas, escultores, pintores, narradores orales escénicos querían estar allí. Querían estar allí, tanto en la galería como sus presentaciones en el Auditorio. La dirección de cultura también había danza, habían talleres, musicales. La orquesta Mavare, ¿de dónde era? Claro, de la Ucla. Entonces, la Ucla no solamente era la academia universitaria, no era nada más para estudiar carreras de pregrado y posgrado, sino que en cada uno de los corazones barquisimetanos hay un legado de la Ucla. Más allá de que usted haya estudiado en la UPEL, en la UNEXPO, ahorita, ahorita la UTAEB es una universidad que está mostrando este músculo, actividades y hace cosas. Y me parece que hoy en día es la universidad quizá más activa en cuanto a actividades. Sí, a eso iba. En actividades, hoy en día, la UTAEB, pero al ir al nombre, al ir a la estructura, no podemos llegar a la comparación con la Universidad Centro Occidental Isandro Alvarado. Mira, Marisol Flores escribe, hermosa, mi casa de estudio, gracias, Dios le multiplique, escribe para el gobernador del estado Lara. De igual manera, también escriben por acá, era justo y necesario, excelente gestión, felicitaciones al gobernador, también le escriben allí en su cuenta en Instagram. que además le preguntan y el auditorio, por eso yo le hacía la pregunta, si el auditorio en aquella época de la UCLA era un auditorio donde, bueno, así como el deporte también podíamos hablar del auditorio. Según esta pregunta, entonces hace falta que le metan mano. Es posible, pero el orfeón universitario, las diferentes coros, la orquesta de cámara, el Festival Internacional de la Oralidad tenía como sede el auditorio Ambrosio el Ambrosio. Mira, ojalá así como arreglan lo externo, también deberían hacer arreglo en lo interno y no precisamente solo con pintura. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero bueno, ojalá, como siempre lo menciona, no, esta es la primera fase, la segunda fase y la tercera fase no lo escucho, pero que entren de una vez, pero que, no, no, que entren de una vez. Eso no, que en una primera fase, yo creo que debería, eso, a mí no me gusta, cuando dicen, yo me asusto cuando dicen que en una primera fase, porque la segunda fase tarda, cuando entran en la segunda fase, ya la primera fase se deterioró. tenemos al gobernador del estado Lara con este tema de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, adelante. El 18 de septiembre nos vinimos a pasar revista a los trabajos que está haciendo Contro Lara en compañía de la UCLA, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, bueno, una solicitud que nos habían hecho a través de Diego Pérez y aquí estamos nosotros, es como el presidente de Contro Lara y bueno, el envejecimiento es por la parte externa, fíjense, ese hermoso fresco de allí, del gentilicio larense y ya estamos consiguiendo incluso hasta las 3 baldosas que le hacen falta allí. ¿En qué consiste la rehabilitación, Marín? Sí, estamos rehabilitando todo lo que es la fachada de este importante edificio que es patrimonio cultural para todos los estudiantes y para todos los larense. Pronto tendremos un edificio renovado, el amigo Pernilla. ¿Desde cuándo, Pernilla? ¿No se le hacía un toque? Bueno, gobernador, primeramente muchas gracias por esta oportunidad que le ha dado a la Universidad Centro Occidental Lizandro Alvarado en el nombre de la Comisión 60 Aniversario. Agradecemos y teníamos más de 10 años que no se le hacía una renovación al edificio del rectorado que cumple 70 años de haberse fundado a propósito de los 400 años de la ciudad de Barquisimete porque este era el antiguo hotel Nueva Seguría, gobernador. Así es. Bueno, estamos nosotros acompañando a toda la juventud universitaria. Nosotros activados y venciendo para entregarle a la juventud cosa bonita. Feliz domingo. Pero estaba allí el gobernador del estado Lara, me informa usted que fue... Pero me imagino que por el equipo femenino que es el que está en la final, que es la que está en la final de la Liga Fútbol 1. Pero es que el masculino también va a entrar ahorita en liguilla, va a participar para buscar ese cupo a torneo internacional de igual manera como lo va a hacer el femenino. Por eso le digo, ellos pueden hoy en día catapultar uno de los mejores años del Deportivo Lara en la historia. Sigamos hablando de la bucla más bien. Imagínese. Uno de los mejores años en la historia del Deportivo Lara lo pueden catapultar este año que ha tenido tantos problemas. El ingeniero Antonio Menuto nos escribe por acá y dice que recuerda al entrenador de fútbol cubano Cava que los llevó a cuatro jubines. Imagínese. En esa época jubines. Claro, en esa época los jubines. Y nos explica que luego viene la reparación del auditorio por filtración. O sea, él está filtrando esa información. No, bueno, fíjate. Y después llega y dice y la alcaldía que apareció en mi persona que bueno representó a Imahuar Fran Sánchez para la limpieza de seis camiones de volteo de basura en los jardines para recuperar también la plaza y el paseo de los graduandos. Muy bien. Eso es importante gracias al ingeniero Antonio Menuto que no se pierde un minuto de este programa. ¿Cuánta gente no ha desfilado Daniel? Mira, se me paran los pelos. Desde la salida del rectorado por ese pasillito. Es el que da para la 19. Es el que da para la 19 pero que tú cruzas y viene el boulevard es el paseo de los gradandes que conecta por así decirlo la avenida 20 con la carrera 19 que tú pasas por allí. Yo creo que ahorita debe estar eso como una boca de lobo y cuidado si medio la han rehabilitado pero hubo una época que por ahí Daniel daba miedo pasar en estos últimos años pero que bueno que bueno que no solamente sea un trabajo porque la UCLA sola no puede ahí en ese video veíamos al doctor Juan Carlos Pernilla gran amigo abogado un hombre que de verdad si la UCLA en los últimos años ha podido mantenerse a flote es gracias al doctor Juan Carlos Pernilla y desde acá y yo estoy seguro que muchos de la comunidad uclaísta reconocen el trabajo que el doctor Francesco Leone falleció en los últimos años luego vino la doctora Nelly Velázquez como vicerrectora académica a asumir pero ella tuvo un tiempo en Estados Unidos por eso le digo allí empezó algo turbio en todo esto de las autoridades de la universidad entonces ella estaba en Estados Unidos durante un tiempo sin venir prácticamente estaba vacía la oficina del rector y bueno allí alguien tenía que asumir una coordinación una delegación que la UCLA no se cayera y de verdad que la historia debe reconocer al doctor Juan Carlos Pernilla como uno de esas personas que ha mantenido a flote a la universidad en estos últimos años el profesor de taekwondo José Ángel Mendoza José Ángel Mendoza egresado de la UNEXPO nos escribe por acá Carlos Alexis Peroso al 0414 por acá nos dicen mis felicitaciones a la universidad centro occidental Lisandro Alvarado Ucla soy egresado de el decanato de ciencias económicas y empresariales en el año 2006 posteriormente realicé estudios de posgrado en gerencia agraria saludar a la comunidad universitaria autoridades profesores estudiantes egresados personal obrero y administrativo en su aniversario la Ucla la voz del pensamiento orgullosamente uclaísta esto no lo dice el licenciado Jordanis Carballo que está en sintonía a esta hora y bueno estoy seguro Daniel otra cosa que he visto en algunas redes sociales vi una cuenta de Instagram ayer cuántos son uclistas y me gustaría hacer esa salvedad que no es uclistas la palabra correcta es uclaístas correcto para que no hoy no se cometa ese error mira el ingeniero Menuto lo invita al paseo que ya está hasta iluminado no lo han inaugurado todavía y no lo dice por acá que ha coordinado mucho con el doctor Permía es correcto que ya se está yendo y que nos dejará de escuchar va a perderse entonces el menudo que usted dice del programa porque va a la misa en la catedral de este aniversario por cierto una misa en la catedral que promete Daniel promete porque habrán muchas personalidades barquisimetanas personalidades que le han dado mucho a la sociedad civil en estos últimos 60 años y se espera que sea nada más y nada menos que el Monseñor Víctor Hugo Basave quien oficie esta misa del 60 aniversario imagínese lo importante que es la ucla para la sociedad que Monseñor Víctor Hugo Basave para algunos eso es importante para otros por Dios ahí cabe un por Dios que sea Víctor Hugo Basave el que esté oficiando la misa para propios o para extraños Daniel es el administrador apostólico del arquidiócesis de Barquisimeto y para propios extraños también es nadie es un insultador de oficio pero es el hombre del Vaticano acá el que es católico tiene que calarse para mí es un insultador de oficio y que se la pasas en Twitter para insultar a la gente y a los chavistas es el hombre del Vaticano acá que puedes hacer vamos a decirle eso al Papa Francisco comencemos el que no le guste comencemos una campaña para que le llegue a oídos el Papa Francisco y entonces haga algo pero mientras tanto el hombre es el administrador apostólico ¿por qué? porque Barquisimeto tiene muchos años sin que se nombre arzobispo es culpa de los barquisimetanos es culpa de los católicos no es el tipo que está ahí se puede hacer más nada y al que no le tienen que besar el anillo hay gente que bueno a mí eso nunca me ha gustado yo soy católico a mí eso nunca me ha gustado a esos niveles de alador de oficio nunca he llegado eso de estarle besando el anillo mira Osvaldo Navarro nos dice yo empecé a trabajar en el 99 en los comedores era una belleza todo ahorita todo eso fue saqueado nos escribe Osvaldo Navarro el 0414 Daniel antes las luchas estudiantiles era para que los días jueves o viernes la cena fuese pepito hamburguesas chaguar si claro es así no ya está cuando hasta cuando tanto pollo decía uno denos carne y tal usted que la gente estaba animado y me están diciendo que me arregle aquí después cuando ya vamos al primer corte imagínese bueno por eso entonces como usted le va a decir no que los muchachos hoy andan pila animados despiertos y me están diciendo cuando ya vamos al corte parece que uno no puede estar alabando a la gente mira yo no estoy de acuerdo con el cura es un politiquero de oficio y yo soy católico no me gustaba sabe mis respetos aunque no debió ser ha habido ser Badoglio me parece que Badoglio es joven y que pasa la misa de los 60 años o sea debiera ser alguien con con una dilatada presencia por así decirlo que en cierta manera manifieste el sentir pero hoy Daniel se va a hacer presencia de canos ex de canos de las facultades se va a hacer presente mucha gente y eso va a ser bastante agradable el que tenga oportunidad de ir a la catedral de Barquisimeto a una misa que va a comenzar a las 9 de la mañana todavía tiene chance de llegarse a la Venezuela entre 29 y 30 y si no llegué tarde porque estaba viendo noticias de la quise mira aquí me escriben el actual presidente del instituto del deporte Arnoldo Zambrano jugó waterpolo para la UCLA ahora antes se jugaba hasta waterpolo que muchas disciplinas toda la disciplina saludos yo fui a un par yo fui a un par de jubines en ajedrez y mucha gente y peloteros buenos peloteros buenos en esa época esos jubines eran softball jugadores de fútbol la UCLA también tuvo un equipo de segunda división correcto el equipo de la UCLA actualmente me parece que aún dirige la dirección de deporte Domingo Calicho Domingo Calicho correcto mira saludos Daniel te doy toda la razón el padre Basave es una deshonra para la UCLA un político de oficio eso nos lo escribe Amaya Lara buen día Daniel Basave no habla en contra de los chavistas él habla en contra del gobierno que es muy diferente ah no si está bien pues ah si yo si creo y por eso lo mencioné no fue casualidad porque hoy es un día de fiesta para la UCLA que no vaya a convertir Víctor Hugo Basave eso en otra cosa que sea comedido porque si Víctor Hugo Basave se va a intentar robar el protagonismo que hoy es y se merece se lo roba la divina pastora que va a quedar para la UCLA entonces ahí a mí me preocupa que sea Víctor Hugo Basave que es un oficial sobre todo por ejemplo si hace acto de presencia autoridades políticas de la entidad imagínese que vaya hoy el gobernador del estado va a hablar Adolfo Pereira más rápido le habla está en primera fila y empieza Víctor Hugo Basave ahí hasta se puede parar y se va de la catedral así como pasa en la divina pastora en la divina pastora los fieles que van a la procesión que ha pasado se han ido mientras está hablando Hugo Basave lo que pasa es que tú pides una iglesia en la catedral y viene el monstruo y dice no yo la quiero oficiar como le dices tú que no si es el que administra y el que regenta ahí si de verdad no puedes hacer nada dígalo el ingeniero dígalo que es el ingeniero Antonio Menuto va a hablar mal del gobierno escríbalo bueno entonces por eso te digo por ejemplo hoy es un día para que insisto todo el mundo incluyendo gobernador alcalde donde la UCLA tiene presencia pues la UCLA también tiene presencia en el tocuyo la UCLA también tiene presencia en Torres la UCLA tiene presencia en Palavecino hoy por ejemplo deberían estar el gobernador del estado Lara debería estar el alcalde de Iribarren el alcalde de Palavecino el alcalde de Morán y el alcalde de Torres como mínimo como mínimo porque la UCLA tiene espacios en estos municipios quizás a lo mejor se me escapa y a lo mejor tiene también presencia en otros municipios se te sale lo chavista Daniel ponte la gorra al PESU no ahora no tengo gorra al PESU no tengo de Acción Democrática si debe tener no tampoco no te creo así que las tantas veces que usted va para allá en el año no le han dado nunca una de a de no no tengo gorra de a de tengo una de Ben Alara que es ah la turística Ben Alara que es por allí chavista y tengo una de Cerguaro me encanta de me gusta pero no no tengo la habrá votado la habrá había gorra de esa como que no Daniel su gran amigo Joshua Vázquez tuvo que haberle regalado una en algún momento no recuerdo mira gorra del PESU no no tengo regálensela de los ojitos tampoco tampoco usted no usa gorra de verdad yo poco lo he visto con gorra estoy usando ahorita la del Deportivo Lara yo le voy a decir como a los chilenos usted está buscando pega ahí o que ahorita todo el Deportivo estamos hablando de no si que aquella que aquella persona el Deportivo Lara gorra la única gorra que tengo ahora y que estoy usando es la gorra del Deportivo Lara la de Zaragoza esa aquí no hay corte en noticia de Arquisimeto que no salga el nombre del Deportivo Lara mira Menuto dice que él es uno de los mejores defensores del fútbol del año 83 defensor central dice Antonio Menuto en esa época bueno los Juegos Bolivarianos fueron al 81 debe haber sido una gran época para el deporte larense y venezolano esa época hoy también se celebra el 60 aniversario del Unexpo nos dice Jordanis Carvallo vamos a hacer un corte al regreso seguiremos conversando sobre estos aniversarios de las casas universitarias de nuestro estado Lara de las casas universitarias de las casas universitarias Regresamos al 0414-555-9696. Felicitábamos a la UCLA. También nos informaba Jordani sobre la Unexpo. De igual manera, el ingeniero Menuto nos decía sobre el antiguo Politécnico. En aquella ocasión era Politécnico. Hoy Unexpo, ese Politécnico es un expo donde hice vida porque allí trabajaba mi mamá y bueno, yo hacía todos los deportes allí necesarios en la Unexpo. Hoy en día también muy golpeada Elisaúl en cuanto al mantenimiento que se le puedan dar o que tienen que tener cada una de las universidades del país. Una universidad que tiene su sede rectoral acá en la ciudad, pero que tiene varios núcleos, por así decirlo, y está expandido en buena parte del territorio nacional. La Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre. En Puerto Ordaz ahora me llega que hay una... No sé si todavía la llamarán El Poliloco. Sí, me imagino que sí. Por supuesto que sí. De verdad que mi respeto y admiración para quienes se han graduado de la Unexpo. Hay que ponerle para poder graduarse. Hay gente que dura 12, 15 años para graduarse y no por flojo, sino que a veces cuando te agarra una materia, Daniel, no te suelta. Hoy en día no sé cómo estarán los niveles de exigencia en la Unexpo, pero en esa época era... vaya que era difícil. Mira, Leomar Velázquez nos dice, Buen día, pero Monseñor nunca ha dicho mentiras, solo dice la verdad sobre el gobierno. Decir la verdad no es pecado. La verdad depende del cristal donde usted lo mire. ¿Cómo les duele que el cura le diga la verdad al gobierno? Ustedes defienden lo indefendible. Para defender este gobierno hay que estar desequilibrado mental. Escribe Hilario Aguilar. La verdad es una sola. Y usted va y se para en los discursos políticos que da el Monseñor y le aseguro que muchos dirán que no es de esa manera. Mira, Elisaúl, muchos mensajes con respecto a la visita del presidente Maduro. Que nunca se dio. No se concretó. Entonces yo digo, estaba tan feo eso, tan crudo eso. Equipo de avanzada, del equipo avanzada político-social, por así decirlo. Avanzada progresista. No, 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 de avanzada, pues, no sé, el partido ya no existe. ¿Cómo? Ah, no, claro que sí existe. No, y ahorita se llama otra cosa. No, no, pero es que avanzada progresista existe. Bueno, y ahorita Grace Lucena, pues, es la única, la última mujer a yegua que existe. Así como el último hombre a caballo. ¿Gray Lucena se quedó en avanzada? Se quedó en avanzada. Ah, bueno, pero vio que sí existe avanzada progresista. Yo creo que el único que sabe ese dato soy yo. Ajá, el equipo avanzada. De política social tal, Daniel, tuvieron que haber llamado a Caracas y decir, no. Los líderes sociales del punto y círculo, aquí falta agua. Can TV tuvo que tirar no sé cuántos kilos de metros, kilómetros de internet, para qué medio, pudiera haber internet en la zona. Y la misma comunidad veía cómo pasaban los cables de Can TV. Pero nosotros no tenemos intercom y que no habían cables para ponerlo en internet de Can TV. Y se iban a tirar Can TV para allá, para las playitas, para esa granja de piñas. Para mí, Daniel, que olía demasiado a pintura. Y llamaron allá a Caracas, no, mira, aquí huele demasiado a pintura. Aquí faltan tales luces, mucha maleza, ta, 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 ta. Y abortada la misión del presidente de la República acá en el Estado Lara. Sí, por eso le digo, estaba tan feo eso. Porque para decir que no, o la piña no creció, o todavía no salió, o no podían mostrar nada. O no sé si hicieron el pase después con las piñas. Con una piña bajo el brazo era que quedaron los dirigentes, Daniel. Había ruidos también de inclusive que habían comunidades que iban a salir con pancartas. Y con unas de apoyo. Y otra es, presidente, nos hace falta, ta, 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 ta. ¿Por qué, Daniel? Porque hay muchos, la Ben App ha venido para tener ese contacto directo entre las comunidades y el gobierno nacional. Daniel, pero en una zona donde no hay internet, ¿quién va a utilizar la Ben App ahí para reportar? Claro. ¿Cómo lo hago? O sea, si no hay internet, el único contacto directo es cuando pasará la caravana presidencial, saca una pancarta. ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay luz? Y de verdad, Daniel, era un trayecto muy largo. Y le van a colocarle Ben App, dos puntos y tal, hacer la solicitud. Daniel, es que el recorrido del aeropuerto. ¿Hacia allá? Hacia allá. No, yo decía que tenía que hacerlo en helicóptero. En helicóptero. O sea, era... Eso lo hablaba en la mañana con el licenciado José Israel González y me decía, No, la única manera es que llegue en helicóptero, me decía el licenciado. Y bueno, fíjate, yo no fui parte de esa conversación, pero es que la lógica te indicaba que es un trayecto de... La circunvalación. Daniel, en la circunvalación se ven complejos de viviendas que no lo han terminado. Lo ibas a pasar por la circunvalación norte. No, bueno, pero entonces Maduro no puede salir de Miraflores. Si nos vamos a poner con esas, el presidente entonces no va a poder salir de Miraflores. Pero es que hay estados más golpeados que otros. Ah, bueno, por supuesto. Por ejemplo, y como él fue a Carabobo a la actividad con la Cava, porque la Cava está haciendo todos los días. Y estaba bailando, estaba contento. Daniel, en Carabobo, en Carabobo, no hace falta echar carreras a última hora. No, claro que sí, ¿cómo qué? Daniel, detallitos, detallitos. Aquí son problemas de fondo. Aquí son problemas de fondo. ¿Por qué en Carabobo el presidente confirma y va? Porque la Cava está haciendo todos los días. Mira, buenos días. Así es sencillo. Fueron ayer a la playita, donde se iba a realizar el evento con el presidente Maduro. Bueno, si no pasaron, les hago un recuento del camino. En menos de cinco horas cambiaron postes, asfaltaron carretera, limpiaron bordes de la carretera. Todo esto en tiempo récord. Nos escriben acá al 0414 555 9696. Rapidito hicieron todo eso. Dicen que eran cuadrillas tras cuadrilla y tras cuadrilla. Para poder, supuestamente, recibir al presidente de la república. Si me confirmaron que estaba por allá Castro Soteldo. Wilmar, claro, ministro de Agricultura. Y si era un tema de piña, evidentemente debía estar allí. Ahora bien, Daniel, que el presidente Nicolás Maduro diga que viene la semana que viene y posponga. Y así va. Si esa va a ser la respuesta tan contundente y efectiva, que siga avisando que viene el presidente Nicolás Maduro. Claro, y así, entonces, empiezan a arreglar. Pero que para la próxima lo tiren a lo este. Diga que va para la Caliucieña. A la próxima Paletti. Para la Florencio Jiménez. Ajá, y así sucesivamente. Para todos los lugares donde ustedes nos dijeron ayer. Porque no éramos nosotros los que estábamos diciendo. No, ¿qué tal? No, no. La audiencia nos decía. No, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por allá? ¿Qué pasa por allá? Unos decían que no pasara por la Corpahuayco ni por la Rotaria, sino que pasara por Brisas del Obelisco. Todo lo que se iba a encontrar allí en Brisas del Obelisco. Sin embargo, Daniel, a pesar de que no vino el presidente de la República, dejó un buen sabor de boca en el sentido de quién es el líder allí. Viene el presidente Nicolás Maduro y a correr todas las instituciones, a correr la gobernación, a correr las alcaldías, a intentar mejorar el trabajo. Es decir, hace falta voluntad. Saludos. Y hace falta voluntad de querer hacer las cosas. Saludos, buenos días. Es bueno que Maduro diga que va a dar un recorrido por el Estado, porque empieza la reparación de todo. Que Maduro que anuncie que viene al menos una vez por mes. Ahí está. La invitación es para que Maduro venga una vez por mes para que arreglen todo el Estado. Escribe esta persona. Que también escribe, yo no sé en qué barco y simeto vive él, porque lo último, y no sé si fue que se despertó tarde, pero que el que le está metiendo mano a la UCLA es Henry Falcón. Como siempre, utiliza las canchas deportivas. Bueno, pues entonces le está metiendo mano entonces. Sí, en el decanato de administración y contadoría, o sea, él también puso unos camiones para recoger la maleza, pero es una lágrima en una laguna infinita. Como dice la canción, un asunto sexual de caramelos de cianuro. ¿Lo están ayudando? Sí, sí. ¿Va llorando y va para el cielo? Bueno, pero es que estoy rescatando. Usted iba de una vez separada. Usted decía, ¿cuál es Henry Falcón? No, yo me estoy rescatando que sí. Realizó algún apoyo al decanato de ciencias económicas y empresariales. Lo único, Daniel, es que meten demasiado la política. Por ejemplo, yo una vez fui un sábado al decanato como egresado, y andaban todos ellos con una gorra de su partido político. Entonces, un partido político no debe estar dentro de orientaciones. Distinto es, por ejemplo, tú no puedes decir que es el PSU el que está reparando el rectorado de la UCA. No, es la gobernación del Estado Lara. Es el gobernador electamente. Mejor dicho, electamente no. Es elegido por el voto popular y es la autoridad. La autoridad. ¿Me entiendes? O sea, en ese sentido, Henry Falcón, ¿quién es ahorita? Nadie. O sea, Henry Falcón no es una autoridad. Henry Falcón representa un partido político y precisamente la UCLA, como cualquier universidad, debe ser una institución que no caiga en las manos de un politiquero. Buen día. Hola, pasaran al presidente por la piscina del polideportivo para ver si la activan. Y también que diga que va a pasar por la voz de Lara para que arreglen las cloacas. Por cierto, hubo una persona en la voz de Lara que la vi en la feria y los veo siempre en la voz de Lara. Bueno, saludos. El mural también lo inauguró Henry Falcón. Nos escribe aquí esta misma persona. El mural lo inauguró la semana pasada. Sí, es lo de siempre. Ah, bueno, pero el gobernador también está echando es pintura. Bueno. Ah, bueno, entonces. ¿Cuál de los dos, entonces? Bueno, vamos. Ahí gana siempre pintura flamuco. Ellos son los que ganan. Los que siempre son los que terminan ganando, la gente que vende pintura. Por ejemplo, aquí me decían a correr piojo que llegó el peine. Ajá. Se llama eso cuando en la visita del presidente Nicolás Maduro, bueno, llegó el peine y los piojos empezaron a echar carrera. Mi dúo dinámico. Yo vivo en los Libertadores y aquí en 22 años no han hecho nada mis hijos. Amén. Saludos. Pero yo soy Batman, siempre. No importa cuando usted escuche esto. Sean laicos, muchachos. Laicos, muy bien. Que vayan acá también al 0414. Daniel, todo ese sector de Cujita Maca está en terapia intensiva. Eso no es un secreto para nadie. Que son cosas que no se pueden ocultar, Elisaúl. Ah, que es que nadie lo dice, es otra cosa. Y que llegue Elisaúl aquí y empieza a decirlo y que llega Daniel y también. Pero es que la comunidad, el larense, sabe por todo lo que se está pasando en cuanto a hoy en día lo que estamos viviendo, no solamente en Lara, en Venezuela, pero siempre lo decimos. Bueno, ¿de dónde vivimos nosotros? ¿Dónde hacemos vida? ¿Dónde hacemos vida? ¿Cómo se llama el programa? ¿De qué vamos a hablar? Y viene el presidente de la república, es evidente. Vamos a decir que, por cierto, Daniel, la visita del presidente Nicolás Maduro ganó tanto centimetraje en grupos de WhatsApp, redes sociales, que eliminó el efecto feria. Correcto. Está, hoy es que es jueves. Mañana es que nosotros lo vamos a volver a... No, no, mañana nosotros aquí con... Vamos a resucitar a la feria, mañana. Así es. Porque si no la resucitamos nosotros, Daniel, no la resucita nadie porque ya el efecto efervescente, ya con la visita del presidente Nicolás Maduro, la gente dejó hablar de la feria. Mañana es que nuevamente nosotros... Mañana es que nuevamente vamos a tener acá un programa especial, pero qué rápido, ¿no? El tema político, además que para el año 2024 el protagonista, como debe ser, son los candidatos presidenciales. Tanto los gobernadores como los alcaldes pasan a un segundo plano y todos y cada uno de ellos deben tributar a una sola causa. Así como los alcaldes y gobernadores de oposición, deberían también ellos... Trabajar por una sola causa. Trabajar por una sola causa. Mira, buen día. Tienen que lograr que Maduro venga a Barquisimeto y tratar que el acto sea en la Florencio Jiménez. A ver si la arreglan como hicieron con la avenida Las Industrias. Buen día. Hablen de la noticia del día que el presidente dejó vestido y alborotado a los chavistas ayer. Nah, güara. Suena feo, ¿verdad? Pero así fue. Los dejó vestidos y alborotados. Igual los habitantes de Crespo, un tema ahí de... mencionaban. Ayer vi el tema del agua. Que como que estaban mandando todo el agua por ahí de la zona hacia ese sector de las playitas. Y entonces, bueno, ya pueden soltar el agua para allá, para el municipio Crespo. Este mensaje me llegó a las 3 de la mañana. No puede ser. Puede ser que a esa hora le agarró señal, pues. No, no. Eso fue un mensaje de texto. Bueno, a veces la señal se pone... No, no. Eso pasa con los whatsapps. Sin el que de una vez que... ¿Quién te escribe hasta ahora? Ese es el problema. Que puede meter la audiencia a uno... 3 de la mañana. Buenos días, Daniel. Para decirle al alcalde de Herbis Guedes que venga a ver el vertedero de La Mora. Detrás del colegio americano. Ajá. Listo. No, pero ¿cómo va a estar listo a las 3 de la mañana? ¿Cómo me van a escribir para eso? Pero puede ser que le llegó tarde. Pero si fue un mensaje de texto, eso pasa con los whatsapps. Pero a lo mejor él es un vigilante. Un dormilante. Digo, un vigilante. Un vigilante. Y se despertó a esa hora. Agüe, 3 de la mañana. 3 y 6 minutos. Vamos a pasarle ese mensaje al ingeniero... Reenvíemelo. La ingeniero Cristian de... ¿Cómo se llama? Y Asmupal. Para ver... Por cierto, el colegio americano... Diagonal al colegio americano, Daniel. Impresionante. Lo de Traki. Ese colegio está en plena vía, ¿no? Sí, en plena intercomunal. Ajá, en plena intercomunal. Es decir, que el vertedero lo tienen ahí cerca, entonces. No, no, detrás. O sea, hacia el lado de La Mora. Pero lo tienen allí cerca. Ya vamos a pasarle el mensaje. Ese era uno de los problemas... De los máximos problemas que tenía la alcaldesa... Ahí es cuando yo te digo... Mirna Villes. Mirna Villes. Ahí es donde yo te digo... Hablando de resucitar, ¿viste? Estamos resucitando. Aquí nombramos gente. Saludos, saludos a la profesora Mirna. Que a lo mejor está en sintonía. No, no, siempre, siempre. Saludos a la profesora Mirna. Como nos dice la mayoría de la audiencia, todos los días. Bueno, ahí está. Este... Profesora de Historia, ¿no? Además. Debe saber bastante cuentos de la UCLA. Por ser profesora de Historia y por ser parte de la sociedad larense. Fíjate. Allí es cuando yo digo, Daniel, que las empresas privadas también deben contribuir. Porque, bueno, ok, está un vertedero. Ah, la alcaldía. Sí, es competencia de la alcaldía. Evidentemente que lo es. Pero, ¿cuántos camiones no moverá Traki al día? Y si ese vertedero está ahí, puede, ¿sabes? También colaborar a que esas cosas se den. Como en ese caso, como en muchas otras. Son 120.000... Daniel, ayer lo estaba midiendo en Google Maps. En terreno. Es la misma cantidad de terreno que la que tiene el San Bilbao Arquisimeto. Elisado, el problema de los vertederos... Casi 100.000 metros cuadrados en terreno. El problema de los vertederos, Elisaúl, es que va el alcalde y gestiona y solucionan ese vertedero. Y a la semana siguiente, nuevamente, la gente va a estar allí dejando la basura. Y sobre todo, Daniel, como siempre lo hemos dicho, lamentablemente Caudares no cuenta con un vertedero propio. Nunca en la vida. Sino que tienen que ir hasta Pavia. Es lo mismo recoger la basura en Pueblo Nuevo. Y está. En un momentico está en Pavia. Igualito queda lejos, imagínese. Y queda lejos. Imagínense en la piedad. Por eso. Tú recoges una basura en la piedad. Daniel, yo creo que llegas más rápido a Valencia en un carro que un camión llegando a Pavia. Demasiado lejos. Buen día, amigos. ¿Cómo me gustaría ver un programa de ustedes haciendo un recorrido en vivo por Iribarren y Palavecino? Y muestren en vivo todas las fallas y deterioros de la ciudad. Se anotarían mil puntos y sería un bien para toda la población. Cámara en mano, sacando a la vista todos los huecos, la basura, la maleza, la luminaria. Y pare usted de contar. Buen día, ¿por qué una empresa privada tiene que hacer el trabajo de los entes públicos y esas empresas pagan sus impuestos precisamente para evitar esas cosas? No, no. Es contribuir, colaborar. Es igual, Daniel. Hay vecinos en Bararida que tenían cinco años sin electricidad en sus veredas. ¿Qué hicieron? Compraron ellos las lámparas. Ahorita con el boom de las lámparas LED. Corpo LED, póngame aquí. Le pagaron hasta al señor que fuera. Y la misma comunidad, cinco años sin luz, ellos mismos compraron. Entonces, es competencia de los ciudadanos colocar alumbrado público. No. Pero, lamentablemente, llegamos hasta un punto donde es necesario hacerlo. ¿Qué prefieren la comunidad? ¿Seguir viviendo oscura? ¿O de repente apartar algo, poner algo de su bolsillo? Además, Daniel, la van a cuidar más. Y es así. Igual unas cloacas en patarata. ¿Quiénes están arreglando las cloacas en patarata? Los mismos vecinos. Porque son los principales afectados. Que no es el escenario ideal. No lo es. ¿Pero qué prefiere usted? Yo prefiero poner dos dólares, tres dólares, cinco dólares. Epa, vecino, vamos a colaborar aquí. Y tener mi vereda alumbrada. Y tener mi vereda limpiecito, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, buen día. Un bote de aguas blancas en la carrera 23 entre calles 54 y 55 de la urbanización El Obelisco. Envía una fotografía y dice, es barro que se observa en el fondo. Ya es material socavado. Por lo que en cualquier momento se abre un mega hueco. Nos escriben. Repito la dirección. 23 entre calles 54 y 55. Ahora, eso está cerca de un local. Voy a aprovechar que visité la semana pasada con la familia. Y de verdad, muy bueno. Papas locas. Ah, no, ya usted está como la cava ya, promocionando emprendimiento. 23 entre 53 y 54. Es que yo le dije, eso está cerquita. Eso es por el Dorante. Ajá. Casi llegando a la escuela. Saludamos a nuestro amigo Eligio. Por allí me acaba de enviar una nota de voz. Vamos a leerlo. Mire, papas locas. Me dijeron que eran de Kibor. Se vinieron a Barquisimeto. Y están allí. 23 entre 53 y 54. Díganle que van de parte de Daniel de Somos TV. Y vamos a ver cómo los atienden. De Kibor si está viniendo gente buena. Sí, ¿quién más llegó? El Limar Ochoa. El Limar Ochoa. La reina del deporte. Están llegando cosas buenas de Kibor a Barquisimeto. Así que vayan y prueben esas papas locas. Llegó hasta Orlando Miranda Mercabar. Y eso es bueno. No, no sé. Se está diciendo cosas buenas. Es bueno que Orlando Miranda llegue a la dirección de Mercabar. Sí, después de una gestión duramente criticada por los mismos trabajadores de quien estuvo antes en Mercabar. Juan Carlos Sierra. Correcto. Hoy en día diputado de la Asamblea Nacional. Creo que es un baño de buena noticia que esté el ingeniero Orlando Miranda hoy al frente de Mercabar. Mira, para irnos al corte y quedes con el invitado Elisaúl en estos 60 años de la UCLA, que por cierto va a ser la entrevista especial, también hay un tema interesante, delicado, que no solamente ha pasado con la selección de voleibol, sino que muchas selecciones, muchos equipos, muchos venezolanos han tenido la problemática ahora del visado. Han tenido la problemática de poder viajar, han tenido la problemática de ir a representar al país. En este caso le tocó el turno, el mal turno a la selección de voleibol masculino que iba al campeonato sudamericano, que da un cupo a los Juegos Panamericanos de la disciplina. Según el comunicado de la Federación Venezolana de Voleibol, el país organizador tenía que hacer todo el trabajo para el visado de los países participantes. No pasó así con Venezuela y Venezuela se queda una vez más sin participar en un evento internacional como el voleibol, en este caso un campeonato sudamericano. Sí, y es difícil porque ya se había generado una matriz de opinión por parte de algunos jugadores que la negligencia había sido por parte de la Federación Venezolana de Voleibol. Pero bueno, ayer le da un espaldarazo, creo yo, Mervin Maldonado, ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, le da un espaldarazo a la Federación Venezolana de Voleibol y logra sacar, por así decirlo, la pata del barro a una matriz de opinión que se había generado y que era la Federación Venezolana de Voleibol. Sí, en el comunicado que envía la Federación ellos allí explican que habían cumplido con todo el procedimiento y luego en el comunicado que envía el Ministerio del Deporte allí hacen ellos ver que bueno, además de que están repudiando la acción solicitan que Venezuela vaya al Panamericano. ¿Tenía chance Venezuela de clasificar? Según los entendidos, no. Y ahora van a agarrar esa colita si les hacen caso al gobierno venezolano. Tenemos en la línea telefónica el licenciado José Israel González, quien está allí siempre presto, el boli-boli, sale el licenciado. Buenos días, licenciado. Saludos, Daniel. Saludos, Elisaúl. Saludos. Saludos a todo el equipo. Mira, claro que teníamos chance de clasificar. No, pero ¿chances verdaderos o...? Verdadero, verdadero. No se te olvide que hay un precedente y ahí es donde se genera la suspicacia. Tú sabes, ¿no? Piensa mal y acertará. Que el equipo que iba a ir a ese clasificatorio prácticamente eran casi todos los que fueron al preolímpico y sacaron a Chile del cupo a Tokio, a los olímpicos Tokio 2020. A Chile, Venezuela, para clasificar a los Juegos Olímpicos en Tokio, eliminó a Chile. Entonces, para mí, hay como una especie de pase de factura o retaliación, porque la Carta Olímpica obliga al país anfitrión de este tipo de competencias, que forman parte del ciclo olímpico, a garantizar el visado a todos los atletas. Y en este caso, hubo una dilatación, ¿verdad? Aplicaron Operación Morrocoy para que Venezuela no llegara. Al principio, cuando se lee el comunicado y le cantan forfei a Venezuela, que tenía que debutar contra Argentina... En el primer juego, correcto. Muchos pensaron que una vez va un mal trámite de la federación, que cómo es posible, y le cayeron a leña a la federación. Cuando la federación demuestra, con pruebas en la mano, de que cumplieron con todos los pasos que establece la federación de Chile y los trámites consulares para tener el visado, y que nunca les llegó, porque hasta entrevistas y todo le hicieron a los atletas, entonces el gobierno, a través del Ministerio de Deportes, se ve obligado a emitir un comunicado resaltando a la federación y condenando la decisión que le impida a nuestros atletas del voleibol ir a ese clasificatorio para los paramericanos, casualmente en Chile. Es el propio presidente que se involucra en el problema y le da la orden al ministro para que hoy, hoy en la mañana, va a haber una rueda de prensa en conjunto, ministerio, IND y federación, para explicar los detalles y condenar ese hecho. Pero bueno, no es que Boric era de izquierda, y aquí yo vi a muchos políticos venezolanos, hasta autoridades, celebrando que Boric y que la izquierda, que por fin se habían abierto las grandes alamedas, en Chile. Sí, que por la izquierda era que le íbamos a ganar con los opuestos. Entonces yo no entiendo cómo ahora, entonces ahora Boric es el enemigo del gobierno venezolano. Bueno, y tú le escuchaste el discurso de Boric en la ONU, pues. Bueno. ¿Cómo fue? A eso me pregunto. Yo por eso digo que aquí cuando celebran, por eso yo siempre he dicho, aquí cuando celebran triunfos, ajenos, yo siempre he criticado eso, así como celebraron el triunfo de Gustavo Petro. Más allá del tema Boric, tendrá que explicar el gobierno de Chile y la federación por qué dilató e impidió que nuestra selección de voleibol masculina llegara a esa competencia. Es muy triste, es un hecho que marca un precedente, porque Venezuela con justa razón está exiguiendo que ante el impedimento por falla en la propia federación y en el Estado chileno, ¿verdad? Considere la posibilidad de que Venezuela tenga ese cupo. Un reclamo barrio, que se lo den, que eso es otra cosa, pero tiene que reclamar. Licenciado. Porque no es atribuido a Venezuela, sino a Chile. No, no conozco dónde va a ser el Panamericano, pero según lo que usted informó al principio, va a ser allí mismo en Chile. Correcto, en Santiago. Es posible, no tengo esa precisión. En Santiago. Bueno, no, Lisaúl dice que sí, que va a ser allí en Santiago de Chile en 2023. Bueno, pero ahí se disputaban los tres cupos. Bueno, pero me parece también muy osado por Venezuela pedir que clasifiquen directo en el voleibol. Bueno, y que vas a hacer, y que no fue por culpa del equipo. Y ahí eso está en la carta olímpica. Leete la carta olímpica y verán que el Estado, el país anfitrión, tiene que garantizar que los atletas lleguen. Imagínate, y no fue así. Bueno, y por eso el comunicado del ministerio, condenando y rechazando esa acción. Para muchos voleibolistas, es como la venganza por haberlos eliminado a Tokio. Allá en Chile. Bueno. De inocente no está lleno de eso. Cosas que no deberían pasar en el deporte. Por cierto, que a partir de hoy, la preselección nacional femenina de voleibol, de la sub-19, está entrenando en el Bertha Carrero, en doble jornada, mañana y tarde, a partir de hoy, durante una semana, acá en Marquisimeto, con miras a asistir al clasificatorio en Bolivia, que da cupo al Mundial. De esa categoría. Qué bueno. En Marquisimeto. Ya está aquí la muchacha de, en esa preselección, de 19 jugadoras, hay tres de Lara. Tres jugadoras de Lara. Una, escuchaba ayer al entrenador de Lara decir que venía de Crespo. Sí. No, de Crespo no, de Urdaneta, que venía de Urdaneta. De Urdaneta. Eran casi que tres horas de viaje para llegar a la concentración. Con bastante chance de quedar en la selección. Bueno. Es que en voleibol femenino, Urdaneta, Zanare, tienen muy... Los municipios. Bueno, Andrés Belblanco, en este caso, tienen muy buen nivel. Sí, señor. Buenas jugadoras en los municipios forales. Correcto. Que quizás se ve menos, en menor medida, en otras disciplinas deportivas. Pero en el voleibol hay muy buen talento, sobre todo en el femenino, de los municipios forales. Eso es correcto. Así es. El tema Venezuela-Chile, entonces, va a seguir, se extiende, licenciado. Claro, ya es un asunto de Estado. Porque hoy se va a pronunciar el gobierno nacional. Se achicaron las Alamedas, entonces. Bueno, vamos a ver cuál es la explicación que da. Pero ya de antemano, ponderaron esa acción de Chile. Y hay que estar muy atento. Porque esto no solamente puede pasar en el voleibol. Ya Alejandra Benítez fue víctima hace un buen tiempo en el Panamericano, en Canadá. El Panamericano de Grima. Si fuera al revés, hoy el presidente Boris tuviera el AORU ponderando a Venezuela porque le impide a sus atletas. Si fuera al revés, que fuera en Venezuela y no viniera a los chilenos, al de Troya. No, si más bien Venezuela siempre le ha abierto las puertas a los extranjeros. Le consigue primero la visa a los extranjeros que el hospedaje y la comida a los venezolanos. Yo me imagino la federación de Chile, de voleibol, diciendo, no, que no vengan los venezolanos porque nos sacaron de los olímpicos y luego nos sacan de los Panamericanos. ¿Y nos daba chance de hacer una selección con el poco de venezolanos que están en Chile ya? En Chile. Sí, una caimanera. Ah, bueno, pero yo me imagino que algún voleibolista bueno hay en Chile, que es venezolano. Bueno, si se arma un equipo en Chile, vamos a los de Fundavor a ganarle. Ah, bueno. Ah, güara. Imagínense, no, tampoco así. No, tampoco así, no, güara. No, pero somos los actuales campeones nacionales, ¿no? ¿Ayer ganaron o perdieron? Ganábamos, fácil, cómodo. Ayer ganaron, mire cómo dice el hombre, fácil, cómodo. Y el poco de pastilla diclofenal que yo vi esta mañana en su escritorio, pues. Eso es después del juego, relájate muscular. Claro, pues este lo voy a negar. Claro, a este nivel o a esta edad hay que cuidarse. No, a cualquiera. Ya en estos días corrí la carrera de barquisimeto y, nah, güara, no podía subir las escaleras. Bueno, hay que tomar relájate muscular. Sí, así es. Bastante de Encorú. Uno llega a la cancha y dice, ¡huele a viejo! Por el de Encorú. Así es, así es. Pero bueno, ese es el asunto. Vamos a entrar a la expectativa hoy con el tema, con esa rueda de pre. Sí. Seguro, seguro que sí. También vamos a hacerle seguimiento a todo el trabajo que va a realizar la selección de voleibol aquí en nuestra ciudad, en Barquisimeto. Bueno, por eso hablaron de un noticia deportiva entrega especial. Ajá, claro. Estamos esperando el día y la hora que el director técnico de esta selección nos pueda atender. Hoy nos da las coordenadas. Ok, excelente. Saludos. Saludos, licenciado. Muchísimas gracias, licenciado José Israel González. Vamos a hacer la pausa para que al regreso ya Elisaúl esté con el invitado del día. Saludos, licenciado José Israel González. Continuamos con más de su programa Noticias Barquisimeto, que se transmite a través de las pantallas de Somos Televisión y de manera simultánea para la romántica de Barquisimeto Somos 93.5 FM. Hoy, al celebrar el 60 aniversario de la Universidad Centro Occidental, Lissandro Alvarado, la luz y verdad, vamos a comenzar con nuestra entrevista en el día de hoy. A esta hora, la entrevista especial en Noticias Barquisimeto. Estamos con Miguel Ángel Cordero. Él es el director de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales de la UCLA, quien en la mañana de hoy nos va a conversar acerca de todo el cúmulo de actividades, de jornadas, de espacios, de cómo han venido preparándose también para esta gran celebración de las seis décadas que conmemoran al nacimiento de la Universidad del Estado Lara. Porque más allá de ser la Universidad Centro Occidental Lissandro Alvarado, obviamente portugueses, yaracuyanos, barineses, gente de muchas partes también, de todo el territorio nacional. La gente dice Universidad en Lara y de una vez la gente se le viene, es la UCLA. Bienvenido a esta su casa también, Somos Televisión. Muchas gracias, Elisaúl. Saludos a toda la audiencia de Somos TV. Muy agradecido por esta oportunidad para hablar un poco sobre estas actividades de los 60 años de la UCLA y también de nuestra universidad hermana, la UNESCO. La UNESCO, que también está muendo la misma cantidad de años. 60 años. Hoy, precisamente, se imprimió la partida de nacimiento de ambas universidades. Cumplimos 60 años. Acá sí que hermanos gemelos, prácticamente. Sí, señor. Gemelos. Separados al nacer, pero hermanos gemelos. De hecho, tienen un factor común. Raúl Asparren, entre otras celebridades de la época, contribuyeron a la consolidación y a la construcción para que ese sueño de la región se hiciera realidad en ambas universidades, la creación de ambas instituciones. Hay un dato curioso. Es UCLA, pero se inició como CEDES. Esos años también cuentan. Sí, señor. Sí, señor. Porque CEDES y los otros nombres que tuvo la universidad son parte de esa historia. Y en el espíritu es UCLA. CEDES era Centro de Estudios de Educación Superior. Sí, señor. Y luego pasó Urco, Universidad Regional Centro Occidental. Hay una evolución completa hasta 1979, cuando definitivamente asume el epónimo Lisandro Alvarado. Un sabio. Un nombre... Tocuyano, ¿no? Tocuyano. Nació en 1858. El lunes 19 de septiembre celebramos sus 164 años de natalicio. Y esa fue la apertura de esta semana de celebración, cuando en la plazoleta, en la plaza externa, hicimos honores a Lisandro Alvarado, conmemorando ese natalicio. Bueno, toda esta semana ha sido de conmemoración, tanto la UCLA como la UNEXPO. Tenemos actividades tanto en forma particular propia de la universidad, como en conjunto. La misa que se va a celebrar dentro de unos minutos, en conjunto ambas universidades unidas. Y algo que yo quiero recordar al audiense que es importante, esta misa de acción de gracia, debemos saber que Dios, Jesucristo, es el protagonista. Y en este sentido, es un momento para reflexionar, para estar unidos en el espíritu, para pensar en el sacrificio que hizo nuestro Señor y reflexionar al respecto. Bueno, muchos me decían, pero ¿cómo va a tener alguien de la UCLA si debería estar en la misa, en la catedral, nueve de la mañana, coincide con la misa? ¿Cómo es que el director de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales no está allá? Buena pregunta. Bueno, por una parte hay múltiples actividades. Nosotros tenemos que dividirnos para atenderlas a todas. Ya más adelante, dentro de unos minutos en la programación, te vas a dar cuenta que hay múltiples actividades, pero de diferentes categorías científicas, espirituales, deportivas. Además, este fin de semana va a estar bien cargado de actividades. Y bueno, me corresponde estar acá. A Dios se le dedica a uno todos los días. Entonces, ese acto oficial de la iglesia es un punto de inflexión donde todos convergen para escuchar la palabra del Señor. En mi caso particular, además de ser evangélico, pero comparto la misma fe. ¿Sabes que ayer me dijeron eso? Sí. Así que lo predijo una amiga que me dijo precisamente eso. ¿Cómo? Que no practicaba la religión católica. No lo llama religión, es el mismo Dios. Simplemente la decantación que tenemos hacia la hermenéutica de la palabra de Dios. Hay algunas cuestiones allí, pero tenemos la misma fe. Todos buscamos al Señor. Y bueno, lo importante es que busquemos de Él. En todo caso, es un detalle muy bonito que espiritualmente todos estemos unidos en diferentes circunstancias. 60 años, se dice fácil. ¿Cuántos de esos 60 años usted ha estado dentro de la UCLA? Buena pregunta, 20 años. 20 años en la universidad. Antes había trabajado en un expo también como docente. Yo soy profesor de inglés, asignado al, ha escrito al decanato de ciencia de la salud. Ok. Y las experiencias en la universidad, de verdad que tú también pasaste por la universidad. Correcto. Son de mucha satisfacción y la vida universitaria nunca se olvida. Una etapa de nuestra vida que es extraordinaria. Y estamos allí para formar, formar profesionales y buscar darle respuesta a la sociedad. Y esto más que una fiesta, es una conmemoración. Momentos para la reflexión. Para que repensemos. Para que nos impulsemos aún más en estos 60 años. Sobre todo que tenemos un epónimo que es un sabio. Fue un sabio. Don Lizano Alvarado. Y hay mucho que se ha escrito sobre él. Mucho que se ha reflexionado sobre él. Empezando con el día lunes. Donde se hizo un foro. La universidad de la obra de Don Lizano Alvarado. Donde algunas facetas de él fueron tocadas. En este recordatorio de ese epónimo que tenemos. Y vamos a hablar un poco más en cátedra libre a partir del día de mañana. Interesante de la UCLA. Que la UCLA es un cuerpo. Es la Universidad Centro Occidental. Pero a su vez tiene muchos decanatos. Tiene el decanato de Ciencias Económicas Empresariales. Aquí en la calle 8 entre 22 y 23. En el obelisco. El decanato de Ciencias y Tecnología en el obelisco. El decanato de Ingeniería Civil. El decanato de Ciencias de la Salud. Humanidades y Artes. Humanidades y Artes que es particularmente el más reciente. Si no me equivoco. El decanato de Ciencias Veterinarias y Agronomía. En Taravana, municipio de Palavecino. Pero también tiene otras extensiones en Torres. Y si no me equivoco en el Tocuyo. Carora, el Tocuyo. Sí señor. En ese sentido 23 carreras. 23 programas académicos. Y además de eso nuestra presencia también se da a través de los egresados. Y como acabas de decir al principio. No solamente región centro occidental o nacional. Sino internacional a través de los egresados. Y hay gente que viene a otros países por lo menos. A estudiar algunos de nuestros posgrados en la universidad. Entonces en ese sentido la universidad tiene. Presencia internacional. Eso es verdad. Y en ese caso la UCLA ha sido una universidad. Que no solamente se ha caracterizado por estar dentro de las aulas de clase. Evidentemente la parte académica es fundamental. Pero también está la investigación y la extensión. Extensión. ¿Cuál ha sido? Y usted como director de cooperación y relaciones interinstitucionales. ¿Cuál cree usted que ha sido la clave? Para que la UCLA esté en el imaginario. No solamente de los que formamos parte o que en algún momento o que somos parte de la UCLA. Sino que ni siquiera han sido parte de la UCLA. Pero se sienten tan UCLAistas como nosotros. Claro. Una de las funciones. Uno de los pilares fundamentales de cualquier universidad es hacer extensión. Salir de las cuatro paredes. Hacer presencia en las comunidades. Y eso lo hace no solamente a través de la dirección de extensión universitaria. Sino a través de los programas o proyectos que se elaboran por servicio comunitario. O sea que el estudiante de último semestre. Y no solo de último semestre. También de los primeros semestres. Está presente en las comunidades. Porque la universidad se debe a su entorno. Se debe a la comunidad. En todos los aspectos sociales, culturales, deportivos, académicos en general. Y la universidad está para contribuir con el desarrollo de la sociedad. O sea, debe estar monitoreando permanentemente esto para mantenerse al día. Si no, no tiene sentido. A través de la dirección de cooperación y relaciones interinstitucionales. Precisamente construimos alianzas con otras universidades. Con otras instituciones públicas y privadas. Y a través también con las embajadas o cualquier otro organismo internacional. Por ahí vi que estuvo el embajador de Corea del Sur. Sí. Él vino de una gira y realmente hubo acercamientos de orden cultural. Y también de orden tecnológico. Y hay potencialidades para próximamente poder nosotros de alguna forma crear vínculos. Establecer relaciones en una relación ganar-ganar. Hay dos ejemplos particulares que te puedo dar de esa extensión. Tenemos un convenio con la UCLA y con la UPEL, por ejemplo, emblemático. Que es el doctorado en educación. El cual ha tenido mucho prestigio. Y esta alianza de tres universidades le da un plus, un valor agregado al título que se otorga. Porque lo otorgan las tres universidades. Eso es gracias a una alianza que hay. Pero también con la empresa privada. Donde la estación de piscicultura es una alianza que se ha hecho. Damos asistencia técnica. Damos asesoría. Y la empresa, por su parte, ayuda a la universidad con insumos, con mantenimiento. Y de alguna forma sostener esa estación tan importante que es de nosotros. Para que se mantenga funcional, operativa y productiva. Entonces, es algo que las alianzas nos ha permitido a nosotros. De una u otra forma, mantener la universidad en contacto con su entorno. Y a la vez, en una relación ganar-ganar. Y en ese sentido, antes, cuando se gozaba de un presupuesto bastante amplio. Que permitía a la universidad cierta autonomía financiera, administrativa. De poder inclusive sufragar sus propios gastos. Hoy en día, las alianzas son fundamentales para garantizar la operatividad de la misma. Son clave. Las alianzas, los acuerdos, las relaciones ganar-ganar. La universidad tiene muchos potenciales académicos de asesoría. En talleres, diplomados, en posgrados. Hay muchas respuestas. O en todo caso, se busca la respuesta a través de la investigación. Se busca la relación a través de la extensión y a través de la adicoria. Y se busca formar personas a través de la docencia. Entre muchas cosas. Porque lo que no está, lo creamos. Para eso es la universidad. Para investigar y buscar estar al día con el entorno. ¿Qué puede, en estos 60 años que tiene la universidad, también han pasado muchas autoridades? Claro, yo viví la época de Francesco Leone. Pero hacia atrás, si nos vamos atrás, seguramente habrán otras personalidades. Pero, ¿qué representó, por ejemplo, a Francesco Leone, no solamente para la UCLA, sino para la sociedad clarense en general? Mira, Francesco Leone, como todas las personas que han estado en la universidad, fue una persona de trascendencia. Dejó su huella. Dejó su estilo. Tuvo una gerencia también difícil porque pertenece a esta época de crisis. Pero, ¿también en la época buena? Sí, sí. Muy buena. Yo era un poco más chamo en la universidad. Entonces, era más un profesor de aula y trabajaba en varios sitios. Entonces, tengo menos referencias de él de esa época. Pero, sí sé, por mi entorno y por las personas que le conocieron, que fue una persona trascendental, una persona que hizo mucho por la UCLA. Y, también tengo que hacer un llamado, porque quien va a estar ahorita de orador de orden a las 11 de la mañana, una sesión especial extraordinaria en honor a la creación de la UCLA de UNESCO en el Consejo Legislativo, es el doctor José Enrique Betel. Él fue rector no solamente de la UCLA, sino que fue docente de la UNESCO. Él tiene una visión más holística, más integral de ambas universidades y por eso es la persona ideal como orador de orden para esta sesión especial, que es un acto hoy en la celebración de estos 60 años de ambas universidades. Y, en ese sentido, anteriormente, la UCLA no había tantas universidades. Luego, en este siglo XXI, es que han surgido una gran cantidad de universidades, donde, bueno, me imagino que ahí el presupuesto también para poder mantener esas universidades se ha diluido un poco. Pero, antes, hablar de academia, de docencia, de investigación, de actividades culturales, de actividades deportivas. Yo creo que se realizaron los UBINES en el año 2004, los Juegos UBINES de la UCLA, algo de verdad espectacular y así como muchas otras actividades donde la UCLA siempre ha sido referencia. ¿Cómo hacer para rescatar esa esencia que, de verdad, en los últimos años, y que, además, la pandemia también contribuyó a que se diluyera un poco la presencia de la UCLA en el acontecer diario del barquisimetano y de la Larencia? No solo de la UCLA, sino de todas las universidades. Tienen razón. Hay dos elementos que mencionaste. Uno, la pandemia. Dos, la deficiencia presupuestaria. Se requiere un cambio de paradigma. Sin renunciar a los derechos constitucionales, buscar reinventarnos de tal forma que tengamos una universidad con alternativas para seguir adelante, una universidad que pueda tener una sustentabilidad y seguir luchando por las reivindicaciones que se deben tener a nivel de constitución para poder tener un presupuesto justo, porque no es nada más mantener la universidad funcional y operativa, es expandir las cosas, o sea, ir más allá. Antes, como tú dices, cuando había más presupuesto, la universidad tenía más presencia, porque tenía más alcance o esa fuerza que le permitía operacionalizar proyectos. En este momento necesitamos, de alguna forma, buscar financiamientos alternos, como te dije, de la empresa privada o de la comunidad, la sociedad civil. Para este aniversario, la sociedad civil, en parte, las instituciones públicas han ayudado bastante en la universidad. Y estamos en esto, precisamente, haciendo consensos, reflexionando. Esta semana de aniversario es solamente el inicio, porque en la UCLA, a partir de hoy, estamos en año jubilar. Hasta septiembre del año que viene, vamos a estar haciendo diferentes actividades, como conversatorios, talleres, jornadas, para la reflexión, para búsqueda de soluciones, para ese cambio de paradigma que ya se inició y estamos haciéndolo pro-universidad, pro-entorno, pro-desarrollo del país. Bueno, estamos con Miguel Ángel Cordero, que tiene un profesor y también tiene un doctorado. Doctorado en educación. El de la UCLA, UPEL y UNEXPO. Está avalado por tres universidades. Estamos con Miguel Ángel Cordero. Él es el director de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Centro Occidental. Lizandro Alvarado, que hoy está celebrando 60 años. Estas son las bodas de Diamante. Ahorita investigo. Ahorita me meto en Google y le voy a decir qué bodas se cumplen cuando se llega a los 60 años. Quédense en sintonía de Noticias Barquisimeto. Ya regresamos con mucho más. Continuamos con más de su programa Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y de manera simultánea para la romántica de Barquisimeto. Somos 93.5 FM. Hoy seguimos, este 22 de septiembre, conmemorando, celebrando los 60 aniversarios de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Y bueno, también 60 años de la Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre. En su momento, IPB, Instituto Politécnico de Barquisimeto. Porque hoy en día la IPB es la UPEL. UPEL IPB, Instituto Pedagógico de Barquisimeto. Estamos con Miguel Ángel Cordero, Director de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales de la UCLA. Ya hemos conversado un poco para hablar de la UCLA. Se necesitan todo un día 10 programas y traer aquí a un montón de invitados para de verdad tratar de condensar los 60 años que ha significado la UCLA para toda la sociedad de Centro Occidente. Sin embargo, bueno, intentamos con su presencia pasearnos por los hechos más relevantes. Pero hoy y toda esta semana, y como usted lo dijo, el año jubilar, durante todo el año se van a tener muchísimas actividades. Que quizás la comunidad barquisimetana, la comunidad larense, la comunidad en Centro Occidente pueda participar en alguna de ellas. Así es. Reafirmamos que esta mañana a las 11, el Consejo Legislativo del Estado Lara tendrá una sesión especial en el marco del 60 aniversario de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA. Y la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, UNEXPA. El orador de orden será el doctor José Enrique Betelmi y será en el salón de sesiones Simón Saez Mérida. Eso por ese lado. Pero en la tarde hay un pequeño regalo que nos da la Mavare. Va a haber una retreta a las 5 de la tarde en la Plaza Externa del Rectorado. Quedan todos cordialmente invitados a esta celebración que se va a hacer esta tarde en el marco de estos 60 aniversarios. ¿Qué otras actividades podamos gozar en el día de hoy? Sí, señor. No, tenemos esas tres. En esa retreta va a estar una amiga de la casa, Jocelyn Vangao. Así es. Va a estar allí conjuntamente también con otros artistas que van a estar acompañando a la Orquesta Mavare. Qué orgullo, ¿no? Contar la UCLA con la Orquesta Mavare. Sí, señor. Una orquesta que tiene más de 100 años, 125 años, si más no recuerdo, de trayectoria. Y tendremos entonces en esos 60 años ese regalo que nos hace la Mavare y que le hace la universidad a la comunidad en general. Bueno, misa, sesión extraordinaria del Consejo Legislativo y la retreta para el día de hoy. El día de mañana tendremos acto de entrega de títulos donde estaremos graduando a analistas de sistemas, ingenieros de producción, ingenieros de informática y medicina dentro de este marco aniversario. El viernes también se inician en forma virtual las primeras jornadas de ciencia 60 años de la universidad. Será transmitido por YouTube en vivo y la invitación la hace la Dirección General de Cátedras Libres, donde habrán diversidad de temas. No solamente de Lisano Alvarado, sino que cada una de las cátedras o la mayoría de ellas expondrá o hará una disertación sobre temas variados para conmemorar estos 60 años de la universidad. Ahora, el día, eso va a ser viernes y sábado. El día sábado habrán otras jornadas científicas en la mañana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Segundas jornadas científicas de la Fundación Naguarados, cuyo título es Salud en tiempos de post-pandemia. Las inscripciones las pueden hacer a través de la red Naguarados y en la UCLA también pueden encontrar el link. Algo importante de Naguarados es que también tienen ellos una alianza con la universidad. La mayoría de la función es llegar a atender comunidades indígenas y rurales de pocos recursos. Y han hecho desde hace varios años muchos operativos exitosos, no solamente en la parte de donde están estas etnias, no solamente en los Guaraos, sino aquellas áreas donde se puede llegar, sino también comunidades de pocos recursos de la ciudad. Y del decanato de Ciencias de la Salud hay muchos voluntarios, docentes que coparticipan y ahí es donde está la alianza, donde entre ambas instituciones se busca llegar para ese impacto social, esa extensión universitaria, ese servicio comunitario y ese voluntariado que se cumplen y esta organización lo está haciendo muy bien. Entonces, esta jornada, invito a todos a que se inscriban por cuanto van a estar, van a haber ponentes nacionales e internacionales en las mismas. Y se va a desarrollar no solamente en forma virtual, sino que también va a ser presencial en el auditorio de la Policlínica de Barquisimeto. Se va a transmitir desde varias plataformas para evitar cualquier problema de se va la luz de un sitio y la otra está funcionando, entonces están garantizando todo en ese aspecto. Claro, para que no solamente disfruten los que estamos acá, sino que también el mundo entero, los buscaristas en el mundo entero y los científicos también del mundo entero puedan disfrutar a través de las herramientas tecnológicas. Así es, así es. Esta fundación es un referente en el estilo que ellos tienen de impacto social, de ayuda a la comunidad, tanto médico como socialmente. ¿Quién preside el comité organizador de este 60 aniversario? El doctor Luis Travieso, una persona que es profesor jubilado de la universidad, investigador, director de revistas, asesor. De verdad que es una persona que ha hecho publicaciones científicas en muchas áreas y estamos muy orgullosos no solamente de nuestros muchachos, de nuestros docentes, nuestros profesionales, sino también de las instituciones con las cuales hacemos alianza. Eso es el día sábado en la mañana, pero también tenemos ya en el área deportiva, tenemos lo que es la carrera caminata 60 aniversarios de la UCLA que inicia y la partida de la llegada va a ser en el rectorado de la UCLA a las 7 de la mañana. Para la caminata no es necesario inscribirse. Realmente este evento deportivo busca de alguna forma que la UCLA en la calle demuestre que está viva, que estamos nosotros aquí presentes a ser la mayor bulla posible de presencia de la universidad. Yo te dije, yo me iba a inscribir el lunes y ya está agotada la inscripción. Sí, sí. O sea, yo como UCLAista quería participar, no, alguien cerró las inscripciones. Ok, déjame chequear esa información que no estoy actualizado al respecto. No, no tienes que chequear, te la voy a mostrar, mira, agotada en la página web oficial del evento. Ok, y a las 10 de la mañana, Hall va a hacer una entrega de la Pinacoteca por Artistas Regionales en el Hall del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCLA. Esta es la parte cultural, la parte artística que se va a realizar. ¿Qué otra cosa está por allí? Bueno, básicamente eso es para esta semana de aniversario que no agota los eventos por cuanto, como comentamos hace poco, durante el año jubilar vamos a estar organizando diferentes actividades en torno a estos 60 aniversarios. Y como hemos hablado, no podemos embotellar en una semana o en un evento todo esto. Se necesitaría una serie completa de programas para más o menos aproximarnos a esto. Así es, 60 años no es tarea fácil, ojalá que sean 60, 100, 200 años más de UCLA que rememoren nuevamente aquellos años, porque hay gente, yo es increíble como hay profesores, personal administrativo, obreros, egresados, gente que ama la universidad y que gracias a ellos, ellos han sido, ellos y ellas, han sido el verdadero sostén que ha mantenido a la UCLA viva en los últimos años. El egresado es muy importante y es una pieza fundamental de las universidades. El egresado no puede estar divorciado de su casa de estudio y la casa de estudio tampoco de sus egresados, porque ahí hay enriquecimiento mutuo. Porque el egresado puede venir a buscar un posgrado o también puede, a través de la empresa donde está, ubicar un pasante o ubicar un futuro colega que salga de la universidad. Es un toma y dame. O pueden generarse proyectos de investigaciones en una alianza, en una cooperación, instituciones de producción donde estén trabajando egresados y la universidad. O sea, es una beta completa de muchas alternativas institucionales que se pueden hacer. En un minuto, para dar respuesta a estas tres. Por cierto, 60 años, bodas de diamantes. Exactamente, así mismo es. Sí, señor. Hola, muy buenos días. Saludos para su invitado. Bendecida mañana. Bendecida es Lara, de Contar con la UCLA. Pregunto, ¿es posible que a mis 56 años pueda iniciar una carrera en tan prestigiosa universidad? De ser positiva la respuesta, ¿qué debo hacer para inscribirme y comenzar mi carrera universitaria? Bueno, el ingreso a la universidad, en este caso la UCLA, depende de la asignación que hace la OPS, a través de un procedimiento particular que está, por supuesto, elaborado o planificado. No obstante, es cuestión de que se dirija a registro y control de estudio para estudiar esa posibilidad. ¿Dónde queda el registro y control de estudio? Arriba a la derecha, donde dice admisión, puede meterse para preguntar, hacer este tipo de preguntas, a través del link que está ahí, o para que pueda ser asesorado al respecto. Y bueno, también por acá nos dicen que arreglen, por favor, la UCLA lo del ISCO. Es verdad, está complicado ahí ese tema, pero ahí se necesitan muchas manos amigas. De empresarios privados, de autoridades nacionales, autoridades estadales, autoridades municipales y, por supuesto, el personal de la UCLA. Pero es verdad que para mejorar el del obelisco hay que... Es un trabajo multidisciplinario que requiere, como lo acabas de decir, la colaboración de todos. De todo el mundo. Un solo palo no va a ser montaña en... Y aprovechan cuando algún día se meta en el proyecto de hacer un cambio en la UCLA. Ahí está la cancha de tiro con arco. La cancha de la disciplina tiro con arco. Saludamos a Flavio Viagioti y de verdad necesita ayuda para poder mejorar esas instalaciones. Ya nos quedan 30 segundos. Por acá saludamos al buen amigo Alexander Tuva, el colega Alexander Tuva, siempre en sintonía de Noticias Barquisimeto. Nos hablaba de que, bueno, también la sede del rectorado de la UCLA era el antiguo Hotel Nueva Segovia y que también se cumplen 20 años del muro artístico del rectorado y que tenía 11 años exactamente, que no se le daba un cariñito y había perdido unas cuantas piezas de las baldosas y que hoy en día, gracias pues al apoyo de la gobernación del estado Lara a través de ConstruLara, se ha podido realizar. Además, también se cumplen 50 años de la creación de la Escuela de Administración y Contadoría Pública de la UCLA, hoy en día, decanato de Ciencias Económicas y Empresariales. El país de las mujeres. Mis mejores años de mi vida transcurrieron en el decanato de Administración y Contadoría para ese entonces, orgulloso de ser UCLA. Está en 30 segundos, licenciado, profesor y doctor Miguel Ángel Cordero. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Invito a Barquisimeto a que nos acompañen en esta celebración y que la UCLA está abierta para todos. La UCLA es su casa. La UCLA hace presencia y está reafirmando su presencia. Y también como cristiano, les invito a que busquen de Dios todo el tiempo. Y como dice Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que busquen de Jesucristo. Dios les bendiga. Muchas gracias. Y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Nos vemos mañana en Noticias Barquisimeto. Y a celebrar, a celebrar estos 60 años de la UCLA y de la UNEXPO.